Sí, aquí, acompañada por Maxi Puca, que si bien es cierto, bueno, hemos recorrido tres huertas y bueno, la idea es poder acompañar todo este programa, el acompañamiento desde la municipalidad, el ver cómo las personas se involucran con el tema del cuidado ya de las plantas, de los animalitos y bueno, qué mejor decirle a las personas que se acerquen a la municipalidad. Este programa Pro Huerta tiene este destino de darles la semilla, darles los almácigos a los beneficiarios, a las personas que estén interesadas y bueno, poder trabajar de forma conjunta y articulando el tema esto del cuidado también de la salud porque siempre uno, o sea, cuando uno cultiva es algo natural y bueno, al ser algo natural es que los mismos beneficiarios van a cultivar y después ellos mismos se van a alimentar con lo que producen. Entonces, qué mejor significado que esto, que promover esto, el tema de las huertas, el tema del criado de los pollitos, cómo ellos lo tienen y bueno, y transmitir también las experiencias de ellos que es algo desestresante, es una terapia y bueno, qué mejor tenerlos ellos, cuidarlos y bueno, hacerlos más grandes y bueno, esta es la idea de poder acompañar para que más adelante se trabajen con instituciones donde también nosotros podamos ir llevando todos los servicios de la municipalidad, o sea, descentralizando el municipio a diferentes sectores. Exactamente, bueno, estuvimos recorriendo las huertas y bueno, también recorriendo lo que ha sido la entrega de pollitos que también viendo cómo ha sido la cría de los mismos, ¿no? Bueno, qué barrios estuvieron recorriendo, ¿no? Bueno, estuvimos en el barrio Carolina, después estuvimos en Florida y ahora terminando en 18 de noviembre. Bueno, nosotros desde Huertas Comunitarias hacemos la entrega, desde INTA, hacemos la entrega de las semillas para que el hogar pueda plantar y también nosotros desde lo que tenemos en la huerta comunitaria nuestra entregamos los plantines también para que sean los almácigos que ya nosotros hemos producido en la huerta familiar para que llegue a la casa. El programa Huerta, como les decía, yo me crié con este programa, así que tiene más de 25 años o 30 años, de verdad no sé, pero yo me crié, ya tengo 40 y pico de años y cuando era chiquitita mi mamá ya trabajaba con el programa. Entonces, me encantaría que el municipio, como Estado pequeño que tenemos acá y también el Estado Nacional pueda seguir promocionando y trabajando en este programa, porque no solamente las semillas son gratis, uno puede ir a la salita del barrio, llevar el control al chiquito y de paso pedir, porque está en la salita, o ir al municipio a hacer algún trámite y también pedir, el municipio tiene las oficinas allí, pero no solamente se trabaja, como decía, con las plantas, sino también con los pollitos de gallinas ponedoras. Eso también es extraordinario. Ustedes pudieron bien, yo tengo gallinas ahí, tengo huevitos y tengo verduras, que como les dije, que con este programa maravilloso que es el Pro Huerta y con el municipio que está siempre acompañando, es extraordinario. Ojalá que muchos vecinos, que si pueden ver esto o si ustedes pueden hacer un resumen, puedan emprenderse y de verdad que va a ayudar muchísimo, muchísimo en la economía de la casa y muchísimo también en la salud. Me dieron pollito en la municipalidad porque siempre quise tenerlo y es una experiencia linda porque es algo que hace falta en la casa, en el hogar y para tener para la casa, para poder salir adelante. La huerta también es un beneficio grande porque puedes tener tu propia huerta, tu propia verdura, así que es un buen beneficio que tenemos en ese sentido. Así que, y bien, criando acá los pollitos para más adelante, para tener y, qué sé yo, porque me gusta también tener animales y, bueno, acá cuidándolos. ¿Qué mensaje le podría dar, no, a aquellas personas que quieren iniciarse en esto? Y que sí, que lo hagan porque es un beneficio grande para cada uno, cuesta porque depende de mucho, hay que tener seguro y un lugar bien para poder criar los pollitos, pero es un beneficio grande para cada familia. ¿En esto es importante, digamos, contar con el apoyo puntualmente del municipio? Y obvio, si tener el apoyo de la municipalidad es mucho mejor. Gracias. Gracias.